El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y una de las enfermedades más temidas, pues se conoce por llegar silenciosamente durante sus primeras etapas. El tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, la herencia genética y la contaminación pueden ser las principales causas de esa aparición. Entre algunos tipos de cáncer se encuentra el cáncer de piel. Un grupo de científicos de la Universidad de Milán sugieren que el alcohol altera la habilidad natural del cuerpo de producir una respuesta inmune a ella. Asimismo, comer al menos una vez por semana alimentos fritos en abundante aceite puede desarrollar mayor peligro de contraer cáncer de próstata, por lo que en varones el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta de 30 a 37 por ciento, según muestran trabajos del Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson en Estados Unidos.